FECOL destapó sus cartas frente a la decisión del gobierno de cancelarle la licencia ambiental en la Macarena Meta. Para algunos expertos fue extraña la decisión de quitar la licencia, teniendo en cuenta que el proceso de otorgamiento duró más de cuatro años. Una licencia ambiental que tomó cuatro años y nueve meses de estudio por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales fue revocada en razón de un recurso de reposición que tomó un día, examinar, un día cuando el tiempo promedio de estudio y los recursos de la entidad tomó ocho meses. Lloreda recalcó que son las empresas del sector hidrocarburos la que deciden dónde realizar la exploración y la producción de crudo. Es la Agencia Nacional de Hidrocarburos la que determina las áreas de exploración después de realizar los estudios.